En La Estrella, la cultura y el espíritu emprendedor se tomarán la carrera 60 y el parque principal de nuestro municipio de La Estrella, buscando promocionar los productos y servicios por excelencia que tenemos y mostrárselos al mundo. Una experiencia que logrará apelar a los sentidos con un buen ambiente, música y arte. Donde vamos a tener unos stands que van a vender productos de personas de La Estrella, a los emprendedores que han sacado cosas muy bacanas para que disfrutemos ese día, va a haber música y todo es de La Estrella. O sea, realmente va a ser un espacio de integración con la familia, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad. Es un plan bacanísimo, demasiado parchado para que vayan y para que ayudemos a los siderenses. Desde el sistema de espacio público para la biocidad CEPBIO queremos hacerte una invitación muy especial este próximo 10 y 11 de octubre, donde tendremos intervenciones de muralismo, arte, cultura, todo en un solo lugar. La Feria de la Romería, estás cordialmente invitado. Entre todos construiremos la ciudad que soñamos, buscando atraer visitantes para que conozcan nuestro bello territorio siderense.